Hola a todos, he estado practicando con un video que encontré en YouTube Cómo usar el Pokken, una katana de madera que sirve para practicar ya que es imposible que cortearlo Ok, lo principal es, las ponemos en esta posición, agarramos por acá, luego con esta mano que vamos a hacer la fuerza Las ponemos en posición y... Y... Hola a todos, he estado practicando con un video que encontré en YouTube Cómo usar el Pokken, una katana de madera que sirve para practicar ya que es imposible que cortearlo Ok, lo principal es, las ponemos en esta posición, agarramos por acá, luego con esta mano que vamos a hacer la fuerza Las ponemos en posición y... ¡Suscríbete al canal!